Muy buenos días Telepensantes, martes 18 de octubre. Hoy Chile está de luto. Vamos a comenzar con nuestras noticias. Luego de navegar en las redes Telepensantes, buscando y cazando las noticias, nos hemos dado cuenta de que han habido escasas manifestaciones del octuburismo. Entonces, desde aquí nos nacen varias preguntas. Está claro que la jornada aún recién está comenzando. Pero si revisamos hacia atrás, los hechos de violencia siempre comenzaban en la madrugada. Los hechos de violencia comenzaron el 2019 y no se detuvieron hasta ahora. Curiosamente, los octuburistas llegan al poder y no ha pasado nada. ¿En serio? ¿Esto es una casualidad? Sabemos la participación del Frente Amplio y del PC dentro del gobierno. Están los extremistas y no ha pasado nada. Y me van a decir que con la intervención de 25.000 carabineros lograron prevenir todo. Pero si el 2019 estaba carabinero y las Fuerzas Armadas en la calle no lograban controlarlos. ¿Acaso estamos mejor, Telepensantes? ¿Los indicadores económicos y sociales han mejorado desde el 2019? ¿Ha mejorado la sensación de malestar en la ciudadanía? No pues. Ha empeorado. Y sin embargo, no hay nadie que espontáneamente tenga la necesidad de manifestarse violentamente. Y para recordarles, les traje esta portada. Vamos a meterle inestabilidad al país porque quieren hacer cambios estructurales. ¿Cuáles son las medidas de seguridad de la alcaldesa Iris y Hassler de la comuna de Santiago? Bueno, suspendió las clases de los colegios emblemáticos para hacer vía telemática y cerró los parques San Borja, Cerro Santa Lucía, Quinta Normal y Parque O'Higgins por mantención y por precaución ante las posibles contingencias. Y con esto se solucionó todo. Mientras tanto, las medidas preventivas del metro, aumentar la afluencia de trenes, van a aumentar la oferta de trenes. Y con esto se soluciona. Con esto está claro que no va a pasar nada. Mientras tanto, Camila Vallejo el día de ayer anuncia que no darán suburgencia al proyecto de amnistía a los presos de la revuelta. ¿Cuál será la explicación? Yo les digo, no tienen los votos en el Congreso y tampoco tienen el apoyo popular. Y ahí dice que están evaluando, que siguen los diálogos con los distintos actores y todas esas cosas que siempre dicen. Mientras tanto, el ministro Monsalve dice que hay varias prioridades políticas. No quiero decir que ha dejado de ser prioridad, pero evidentemente tiene complejidades en su tramitación y esto ha hecho que pierda la fuerza. El CNN lo dijo. ¿Pero estarán arrepentidos telepensantes? No. Miren la declaración de Camila Vallejo con respecto a los tuits de los octuburistas. Bueno, todos los ministros ya se pronunciaron al respecto en relación a los tuits y nosotros queremos reiterar algo que hemos dicho. Me tocó a mí señalarlo también desde la región de Magallanes, en Punta Arena. Y la verdad es que necesitamos salir de la polémica y de la coyuntura diaria para ponernos todos a trabajar en las soluciones. Y este gobierno, la mejor respuesta que puede dar respecto a las dudas de alguno es que está trabajando y está trabajando en el reforzamiento policial. No retrocede ni un centímetro. Ahora, miren, estas son las declaraciones de Lagos Beber en relación también a los tuits. Aquí hay un tuits muy fuerte, de palabras, que no corresponden a quienes además hay que se encargo de autoridad, diputados y exdiputados. Y creo que esas expresiones fueron muy duras hacia el agridero y me diría que tenían disculpas formales. Dos, no basta decir, como lo dijo el ministro Jackson hace esta semana, que tenía que leer esos tuits en el contexto de la realidad nacional. No me parece, lo digo bien derechamente. Él ya nos señaló que él tenía valores distintos muchos de nosotros. Rechace profundamente esa es su prioridad. Pero ahora ocurre que tiene dos varas. Una vara con la cual juzgó toda la transición chilena y 30 años de Chile, juzgando que estaba todo pésimo. Y cuando uno le explica las limitaciones, que no teníamos metida en el Parlamento, que había la Constitución que tenía leyes de amarre, que teníamos por un foro mensajerado, etcétera, a senadores designados. Todo ese contexto no le valía a George Jackson esa oportunidad. Pero ahora que hay que pongar sus tuits, hay que ponerlo en el contexto. Esa es la vara chica, entonces con la vara chica se muñe a él y con la vara a los demás, no me parece. Yo creo que lo que debería hacer él cambiar es pedir disculpas. O mantener sus dichos. Y mantenga sus tuits y no basta con borrarlo y diga que está arrepentido, que no procede para generar un clima razonable en Chile para nuestras instituciones, incluido carabineros de Chile. Con todos los abusos que se cometieron por parte de carabineros que están siendo investigados, y con todos los desfalcos que han habido en la institución que están siendo investigados por fiscales, por eso no... Bastante más transparente el señor Lagos, ¿no? Más honesto. Adivinen quién le respondió a Lagos. Stingo, en la voz de los que sobran. Señor Lagos Weber, ¿usted no vio las violaciones a los derechos humanos de carabineros? ¿Usted no ve en el Senado sentado delante suyo a una senadora que... Esos carabineros que usted quiere que le piden disculpas le cegaron los ojos? ¿No lo ve, señor Lagos Weber? ¡Hipócrita! Realmente estoy indignado por Lagos Weber. Realmente eres lo peor de la política chilena. Lo peor. Se sienta delante tuyo una senadora que perdió los ojos por culpa de carabineros de Chile y tú estás pidiendo disculpas. Eres lo peor de la política chilena. Lo más bajo. El PPD es un partido sin una posición ideológica que lo único que hace es acomodarse. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! No sé, el octubrismo de Stingo no se lo saca ni por si acaso. Va como un día anuncia lamentables noticias en cuanto a la economía de los chilenos. Asegura que la alta inflación del país y la desaceleración económica sumirán a Chile en un 10,5% de pobreza para el año 2022. Estoy segurísima de que el próximo año este porcentaje va a aumentar de todas maneras, telepensate. Así que hay que ahorrar. El índice de Gini aumentó un 47,1%. ¿Cómo creen que será el panorama en los siguientes años, telepensantes? Les voy a dar una pista. Falabella cierra locales en Chile. Anuncia que los cierres están siendo calculados y serán paulatinos. Autoridad ambiental del gobierno pone fin anticipado a un proyecto de ampliación de Colún. El proyecto cuya inversión alcanzaba los 144 millones de dólares. Fue rechazado porque carece de información relevante o esencial para su evaluación. Lo anterior de acuerdo con el artículo 18 de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente. Walmart Chile remata locales y terrenos en distintas comunas de Santiago. Eso es más o menos telepensante para que tenga una idea de cómo se nos viene el panorama económico. Pero, frente a esto, el PC reivindica el levantamiento popular del 18 de octubre y elabora un plan nacional de masas en medio de la crisis. Este fin de semana se reunió el Comité del Partido Comunista para sacar algunas conclusiones y elaborar un plan de trabajo. Les voy a dejar el link del plan completo en la descripción de este video. Y en relación a este plan, hay un párrafo que no deja de llamar la atención, se los voy a leer. Porque la desfachatez es impresionante. Reconocemos las condiciones de la severa y acumulativa crisis social que vive el país, que afecta en materia de pobreza. Los y las comunistas no pretendemos que los efectos los paguen los hogares de los trabajadores y las trabajadoras. De la misma manera, la inseguridad de los sectores populares frente a la delincuencia y el crimen organizado no pueden esperar las transformaciones de carácter estructural y se requieren respuestas inmediatas que le permitan paliar las condiciones del deterioro social. Ni un mea culpa al respecto, pero si fueron ellos los que nos metieron en estas condiciones económicas y sociales. Impresionante. Y esto ya es descarado porque el gobierno reduce el presupuesto en programas para la disminución de la pobreza. Esta noticia es de la semana pasada, pero esto debiese ser tema para el día de hoy. Porque con esto nos damos cuenta de que realmente no les importa el pueblo. El PC hizo todo un documento en donde ni siquiera reconocen que es responsabilidad de ellos la inestabilidad que trajeron a nuestro país y ahora el gobierno baja los recursos en la disminución de la pobreza. Miren, el fondo de las iniciativas para la superación de la pobreza anota una merma de 23,8% en el presupuesto. Pero ojo, de acuerdo al proyecto, los recursos para la pobreza suben un 32,3%. Hasta 30.000 millones de los cuales la mayor parte del alza van al programa Noche Digna, con un aumento del 79,3%. No obstante, hay una fuerte caída del fondo de iniciativas para la superación de la pobreza, que retrocede a 23,8%. A esto se le suma la caída del 4,7% que tendrán los recursos para el ingreso ético familiar. En resumen, lo que están haciendo es subvencionar la pobreza, pero no están invirtiendo en la superación de la pobreza, valga la redundancia. Porque eso es lo que pasa con los gobiernos izquierdistas, que en vez de darle herramientas a la gente, los subvencionan para mantenerlos codependientes. Bueno, los vamos a mantener informados durante el día en relación a lo que sea esta jornada del 18 de octubre. Les deseamos un excelente día. Esperemos que no tengan ningún problema en el desarrollo de la jornada. Para cerrar, Telepensante les traje lo siguiente. El 1 de marzo del año 2019, curiosa fecha, ¿no? Se presentó una circular para estandarizar un protocolo para carabineros, razón por la cual no podían defenderse adecuadamente. Porque esta circular llevó a que carabineros, ni siquiera la PDI, solo carabineros, establezca un protocolo frente a las amenazas. El día de ayer, el diputado de la carrera presentó un proyecto de resolución al Ejecutivo. Para revertir esta situación. Antes de mostrarles el video, tengo que ustedes ya saben, invitarlos a poner un like, a suscribirse a nuestro canal, a dejarnos un comentario, a compartir estos contenidos telepensantes. Y dejarlos invitados porque el día de hoy tenemos estreno de una carta al telepensante de Gastón Escudero en relación al Día de la Raza. El pasado 12 de octubre, fecha que debemos seguir conmemorando. Y ahora sí, los dejo con el siguiente video. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Soy Claudio Ormeño para Esfera Pública. Adiós. Estoy presentando con el día de hoy un proyecto de resolución para dotar a carabineros de mayores herramientas reactivas para el control de la delincuencia sin que su vida y la de terceros corran peligro. Creemos que el actual ordenamiento y protocolo es deficiente y siempre corre en contra de la seguridad, tanto de las víctimas como carabineros de Chile. La situación en materia de seguridad de nuestro país es crítica. Es prioridad número uno que cualquier chileno de manera transversal y no importando su raza o situación socioeconómica sea posible de proteger por carabineros de Chile. Una de las trabas para que Carabineros pueda ejercer su producción ha sido la circular presentada curiosamente en marzo de 2019, año que se orquestó la insurrección del 18 de octubre. Y hoy en víspera, este 18 de octubre, queremos presentar este proyecto de acuerdo que lo ha presentado, la resolución para que el presidente, señor Boric, y no de los pocos chilenos, revierta esta situación. Casi un 90% de nuestros ciudadanos considera que Carabineros debe poder usar su arma de servicios para la protección de ellos mismos y de los civiles inocentes. Este año ha sido crítico, han muerto más carabineros que cualquier otro año. Me imagino que después del escándalo con sus tuits y los de todos sus ministros, prácticamente todos ellos, habrá cambiado de opinión. Y por lo tanto espero que este proyecto de resolución sea tomado por el presidente de la República y sea enviado con un proyecto de ley a la Cámara para que realmente él dé cuenta de que sus dichos y su sentir es la protección de la ciudadanía y el reforzamiento a Carabineros. Se dice que va a proteger como perros a la ciudadanía y que se va a poner del lado Carabineros, queremos verlo, que este proyecto lo haga cárcel. Este es un proyecto que modifica.